Los astronautas Mastracchino y Swanson tenían una misión, sustituir un ordenador defectuoso fuera de la Estación Espacial Internacional. Y así lo hicieron. Para realizar esta maniobra, los estadounidenses tuvieron que salir de la cámara de descompresión de la estación. Esta salida espacial había sido postergada varios días para permitir el acoplamiento de una cápsula no tripulada. Durante la expedición, reemplazaron un ordenador de 10 años que dejó de funcionar el pasado 11 de abril. Su paseo orbital ha sido todo un éxito. Los astronautas completaron la misión tras una hora y 36 minutos. Desde la base de Houston, Texas, los controladores felicitaron por su labor a los mecánicos del espacio.